La licitación ya está arreglada en favor de la empresa que representamos. Nosotros vamos a obtener ganancias de 6 millones de lempiras. Tienes que firmar esto porque tú eres el representante. Yo creo que no tienes que pensarlo más. Recuerda, va a cambiar nuestra vida, la de nuestra familia, de nuestros hijos. Esta circunstancia tenemos que presentarla mañana y necesito que la firme de forma inmediata. No quiero sofocarme ni quiero venir y tener ningún tipo de confrontación contigo. Así que por favor, Alonso, fírmala de inmediato. Te lo voy a decir por última vez, no te lo voy a volver a repetir. Para no volver a repetir, ya sé lo que voy a hacer. Cada lágrima que has derramado ante mí Yo la he tomado como una ofrenda para mí Cada aflicción que has sufrido por mí Yo la he tomado como una ofrenda de amor Descansa, descansa, descansa Descansa, descansa Que yo voy delante de ti, dice el Señor Cada lágrima que has derramado ante mí Yo la he tomado como una ofrenda para mí Yo la he tomado como una ofrenda para mí Cada aflicción que has sufrido por mí Yo la he tomado como una ofrenda para mí Yo la he tomado como una ofrenda para mí Yo la he tomado como una ofrenda para mí Dice el Señor Confía, confía, confía Que a su templo la victoria te daré Confía, confía Y en los momentos de dificultad De escasez o quizás de persecución No pienses que el Señor te ha dejado Continúa, continúa esforzándote por honrarlo Que a su tiempo y conforme a su voluntad La victoria te dará Confía, confía en Él Descansa, descansa Descansa, descansa Que yo voy delante de ti, dice el Señor Confía, confía Confía, confía Que a su tiempo la victoria te daré Que a su tiempo la victoria te daré Que a su tiempo la victoria te daré La victoria te daré ¡Adiós!